Detrás de todos estos años Detrás del miedo y el dolor Vivimos añorando algo Algo que nunca más volvió Detrás de los que no se fueron Detrás de los que ya no están Hay una foto de familia Donde lloramos al final Tratando de mirar por el ojo de la aguja Tratando de vivir dentro de una misma burbuja Solos Solos Detrás de toda la nostalgia De la mentira y la traición Detrás de toda la distancia Detrás de la separación Detrás de todos los gobiernos De las fronteras y la religión Hay una foto de familia Hay una foto de los dos Tratando de mirar por el ojo de la aguja Tratando de vivir dentro de una misma burbuja Solos 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 Detrás de todos estos años Detrás del miedo y el dolor Detrás del miedo y el dolor Vivimos añorando algo Y descubrimos con desilusión Que no sirvió Que no sirvió de nada De nada De nada Que no sirvió de nada De nada De nada Que no sirvió de nada De nada De nada No sirvió de nada, o casi nada, que no es lo mismo un bebé sin igual No sirvió de nada No sirvió de nada